hola buenas tardes mi hermano mi hermano te crees ganar 50 lucas para las redes sociales mi hermano en este momento te tengo un trabalenguas si me lo decís que te puede ganar hasta 50 lucas mi hermano si me dice paranguacutirimícuaro se ganan las 50 lucas mi hermano o sea repetirlo otra vez miralo con paciencia paranguacutirimícuaro escúchalo hermanito paranguacutirimícuaro paranguacutirimícuaro no mi hermano perdió bendiciones hola buenas tardes reina hola buenas ve reina en este momento estoy haciendo un vídeo para las redes sociales de pronto te gustaría participar y ganarte 50 lucas ve reina o sea si me decís que trabaja lengua bien te ganas 50 lucas bueno paranguacutirimícuaro o sea escúchalo paranguacutirimícuaro paranguacutirimícuaro escúchalo bien paranguacutirimícuaro paranguacutirimícuaro va a perder los 50 mil pesos escúchalo bien paranguacutirimícuaro paranguacutirimícuaro no reina perdió bendiciones gracias hola buenas tardes chica ve chica en este momento estoy haciendo un vídeo para las redes sociales no sé de pronto te gustaría participar de qué o sea de un trabalengua si me dice el trabalengua bien te puedes ganar estos 50 mil pesos dale si me dices paranguacutirimícuaro dos veces te ganan los 50 mil pesos paranguacutirimícuaro escúchalo paranguacutirimícuaro 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 no reina bendiciones hola buenas tardes chicas buenas tardes chica ve en este momento estoy haciendo un vídeo para las redes sociales no sé si de pronto le gustaría participar bueno pero reina si te crearon arresto a 50 mil pesos si me dice viene el trabalengua dos veces se ganan los 50 mil pesos paranguacutirimícuaro paranguacutirimícuaro para escúchalo bien paranguacutirimícuaro 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 y usted reina escúchelo escúchelo bien con tranquilidad paranguacutirimícuaro para la última oportunidad para que ganan los 50 mil pesos para anguacutirimícuaro otra vez repítelo paranguacutirimícuaro 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 no reina perdieron bendiciones buenas tardes jefe buenas tardes buenas tardes jefe en estos momentos estoy haciendo un vídeo para las redes sociales no decía pronto le gustaría participar no fue a mi gasto hermano me cogió de prevenido porque vengo saliendo de trabajar esto es súper fácil o sea para que ganen los 50 mil pesos de un día de trabajo la jefe si usted me dice bien este trabalengua de gana 50 mil pesos oye hermano pues obvio obvio quiénes se van a ganar quién no va a quererse ganar 50 mil pesos a mí me sirve porque tengo familia y pago arriendo y todo eso mi hijo bueno ya mueve paranguacutirimícuaro como es que repítanme los paranguacutirimícuaro a paranguacutirimícuaro a paranguacutirimícuaro mi curú no hermano no mire que no 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 pero me gané los 50 mil pesos a ver a ver a ver a ver paranguacutirimícuaro paranguacutirimícuaro a paranguacutirimícuaro no 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 pero me gané los 50 mil ¡Suscríbete!